Música Estamos en la mesa de conversación ya estimados amigos, amigos, una bienvenida para cada uno de ustedes que ya están para informarse con nosotros a nuestra edición de Hora 13 Una bienvenida para Marcia Ojeda, agente educativa de Salacuna y Jardín Infantil Payaquito que está con nosotros, bienvenida Marcia Muy buenas tardes, muy bien, contenta de estar aquí con ustedes Perfecto, una bienvenida también para Katherine Manríquez, educadora párvulo y directora además de Salacuna y Jardín Infantil Payaquito, ¿cómo estás? Bienvenida Katherine Hola, muchas gracias, buenas tardes y gracias por el recibimiento acá Gracias a ustedes por estar con nosotros Está de aniversario Payaquito, Fundación Integra además, número 28 ya Y es lo que queremos comentar hoy día a la comunidad, informarles un poquito acerca de esto Ya comenzó el proceso de matrículas también, queremos que se explayan y nos comenten acerca de esto y a la gente que nos ve hoy día Así efectivamente, Fundación Integra durante esta semana tiene varias actividades, ya que es su aniversario número 28 Ya Nosotros pertenecemos a esta red de Jardines Infantiles Salacuna acá de la región de Los Ríos Perfecto Así que 45 jardines acá de la región, ¿cierto? Mil trabajadoras ya que pertenecen a nuestra institución Lo que es, lo que es Integra, ¿verdad? Lo que es Integra, efectivamente Y bueno, Jardines Integra están presentes en todas las comunas acá de la región y de todo Chile Correcto, así es Bueno, y hablábamos nosotros un poquito, bueno, son 28 años ya, número 28 el aniversario Esto es de Fundación Integra, netamente el número 28 Pero Payaquito, ¿cuánto tiempo lleva en la comuna aproximadamente? 34 años La semana pasada se celebró el aniversario de Jardín Payaquito ya con 34 años entregando educación preescolar acá en la comunidad de Payaquina Primero Jardines Salacuna entregando una educación de calidad, gratuita, con un equipo altamente capacitado En constante perfeccionamiento, con participación de la familia también Y teniendo como foco principal a los niños Correcto, y creo que es bien importante el tema de la familia que está involucrada con esto Colegas de ustedes nos visitaron la semana pasada, si no me equivoco Sí Por el mismo tema del aniversario exclusivamente de Payaquito Donde nos comentaban, hablábamos justamente de ese tema porque es importante Claro, efectivamente, ustedes son profesionales, los chiquititos están ahí con ustedes Pero es tan importante y no menor, por supuesto, que sean parte, en este caso, los papitos, las mamitas De parte de esto, no es solamente ir a dejar al chiquitito allí y listo, yo me desligo Sino que va de la mano con cada uno de ellos Nuestra propuesta siempre ha sido un jardín puertas abiertas En donde el papá, la mamá, la familia en sí Puedan compartir nuestras experiencias que tenemos durante todo el día Y que ellos sean parte de nuestro jardín Para que, como se dice, se pongan la camiseta por el jardín Y en donde vean cómo sus hijos están siendo educados Así es Cómo están siendo valorados Y cómo son la parte principal de nuestro jardín En donde el buen trato es que nuestro sello Se ve reflejado en nuestras experiencias, en nuestras planificaciones Y es un jardín donde se integra en sí Hacen capacitaciones Y es importante para nosotros que la comunidad en sí Este en constante contacto con el jardín Correcto Ahora, si por ejemplo nosotros invitamos hoy día a la comunidad A los papitos, las pamitas que sean parte de Más que ser de Integra, ¿verdad? De Pailleguito en sí ¿Qué es lo que van a presenciar? ¿Con qué se van a encontrar allí? Esto está ubicado en Bernardo Higgins, número 816 Hablan Paillaco, por supuesto Pero invitamos a los papitos, las mamitas, a nosotros Que sean parte del proceso de matrícula Que ya comenzó Sí, está en un proceso de inscripción Ya Bueno, desde los 85 días hasta los 4 años de edad Pueden inscribir ya a sus niños y a sus niñas Con el certificado de nacimiento El carnet de control de niños sanos Y la cartola de hogares Correcto Ya, ¿qué podemos ofrecer nosotros? Tenemos furgón escolar Ya Tenemos siete niveles educativos Desde Salacuna hasta Jardín Infantil Que son niveles medios Un programa educativo de excelencia Basado en la necesidad y los intereses de los niños y las niñas Con el sello en buen trato Tenemos también extensión horaria Que es de las 4 y media hasta las 20 horas Perfecto Para madres trabajadoras, familias que necesitan Una jornada más extendida Correcto Un programa alimentario también En base a la necesidad de los niños a su edad En cuanto a la jornada extendida ¿Hay solo un cierto cupo? ¿Para una cantidad exclusiva? Son tres niveles de jornada extendida Tenemos Salacuna que es capacidad para 12 niños Y Jardín Infantil que son para 48 cada uno O sea, 28 niños cada uno Ya Correcto, se entiende ¿A qué edad se puede postular? Bien importante esa pregunta Desde los tres meses Desde los tres meses Hasta los cuatro años de edad Perfecto ¿Y cómo se puede postular? ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona para poder postular? Tiene que acercarse al jardín ¿Simplemente acercarse al jardín? Exactamente, con los documentos ya mencionados anteriormente Y esperarlo nomás para el próximo año marzo Ya comenzamos las actividades ¿Cuándo vence el plazo para inscribirse o matrícula en este caso? Bueno, en realidad estamos matriculando y inscribiendo durante todo el año ¿Todo el año? Todo el año Porque han habido cupos Entonces, todo el año hemos estado recibiendo niños y niños O sea, mientras tengan un cupo ustedes van a hacer una posibilidad Para que el niño pueda ingresar allí Sí, el jardín está abierto, que lo vayan a conocer Que vean las salas también, los materiales, los espacios Son amplios en nuestras salas Sí, espacio muy adecuado Con sala multiuso, baño dentro de la sala Material que estimula toda la creatividad ¿Cierto? Los aprendizajes significativos de los niños El personal también idóneo Y de acuerdo al coeficiente de niños también hay bastante personal Para una atención más personalizada Perfecto, tenemos que recordar a la gente que nos escucha y que nos ve En este día de hoy Que lo que es Payaquito no solamente es jardín También es Salacuna y Jardín Infantil Son dos cosas al mismo tiempo Algunos lugares son solamente jardín, otros son solamente Salacuna Pero ambas cosas Salacuna y Jardín Infantil Es importante recordarlo y mencionarlo Hacemos el llamado entonces Tenemos el fondo de contacto acá 63-2-42-12-42 Para que puedan llamar también, comunicarse Y hacemos el llamado para que la gente vaya a visitar A Jardín Infantil Payaquito Salacuna y Jardín Infantil Payaquito Y se pueden enterar como recientemente ustedes lo decían De conocer un poquito más las dependencias La infraestructura también que es bien importante Donde los papás quieren finalmente que sus chiquititos puedan estar ahí Durante el tiempo que ellos trabajan y nos pueden cuidar ¿Verdad? Queremos agradecerles a ambas por haber estado con nosotros Agradecemos a Marcia Ojeda Agente educativa de Salacuna y Jardín Infantil Payaquito A Katherine también Katherine Manríquez, educadora Y además Párvulo Y además directora de Salacuna y Jardín Infantil Payaquito Gracias a Katherine por haber estado con nosotros también Ambas Gracias a ustedes Y dejamos invitada a la comunidad Para que vayan a conocer nuestras dependencias Tenemos la información acá nosotros Así que vamos a estar también invitando a la comunidad en general En nuestra O dentro de nuestra programación a diario Muchas gracias Muchas gracias A ustedes también Muchísimas gracias Y nosotros continuamos en esta jornada Estamos en la edición de Ola 3 En la mesa de conversación siempre con grandes invitados Para tratar temas relativamente importantes Para cada uno de ustedes también Muchas gracias